Música ¡Eh! 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 ¡Vamos! Agüita huesos A mí ¡Sí! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Mueve como noche! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Aquí se va a sacar todo! Porque si la workshops No pasa nada ahora ay 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 ahora, ahora una vueltita más y esto oye que te traigo ya que te traigo ya que te traigo ya aaaa y esto ahora, ahora, vamos y esto y esto y esto y esto y esto ahora basta basta y y Y eso, pasando, pasando Epa, una más, una más Vamos bailando Y eso, así, así, bailamos y gozamos No soy adolescente Pienso que jugarías nuevamente conmigo Con los éxitos de Flor Pileña Ahora, mami, vamos bailando Así, así, bailamos y gozamos Y eso No soy adolescente Pienso que jugarías nuevamente conmigo Agradecemos, agradecemos A Liliana Ruiz Obispo Y a Américo Ruiz Gutiérrez De esa manera, venimos bastante Agradecemos también a Viña El Chaparral El vino sin risco Allá por Cañete, Luna, Oana Y eso, ahora Y eso, ahora, oiga A eso sí se pintan, pero para bailar nada Y así como empujan, bailarán Eso, vamos, ahora Y epa, ahora Toma Tichela, toma Toma Tichela, toma Así, 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 gozamos Oiga Son la familia más alegre Para gozar y bailar, eso, vamos a ver De aquella noche Cuando me robaste Un lindo beso Un lindo beso ¿Qué está pasando, Lili? Vamos, bailando, bailando Eso Goza, goza Que es tu fiesta Ahora sí Pasaron los años Pasaron los años Pero que pasan los años Los primeros Tienes tu primer amor Reyes Pero muy contenta De bailar Esa fiesta No se despedida Esa fiesta La casa Y eso Pero cómo bailamos Vamos Yo vuelvo Porque este pueblo Es acogedor Ay, ay, ay Cheleros también, ah Ay, ay De niña adolescente Robaste Un lindo beso Y eso Vamos, Lili Cómo se goza Pasaron los años Y eso Sí, gozamos Gozamos Vamos, bailando Bailando Y eso Vamos, bailando Y eso Vamos, bailando Toma Tichelna, toma Toma Tichelna, toma Sirvete, sirvete Si no te sirves, ¿para qué sirves? Ahora, ahora Esa vueltita, vamos, vamos Y eso Así es, bailamos, pasamos Desde la maravilla hasta la tierra Dale duro, dale duro Dale duro, dale duro Dale duro, dale duro Dale duro, dale duro Ay, ay, dale duro Hasta que revienten los tacos Y eso Dale duro, como esta falla Como esta falla Hasta que rompan, hasta que rompan No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Aquí me vas! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Esta vueltita, esta vueltita, esta vueltita! ¡Aquí cantamos todos! ¡Ahora vamos! ¡Gracias a Montañita, que es un dono asocial de medicina veterinaria! ¡Ahora, ahora! ¡Eso! ¡Ahora, ahora! ¡Esta vueltita, esta vueltita, esta vueltita, esta vueltita, esta vueltita! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! De esta manera salimos de Rico de Chies almuerzo para dirigirnos a la plaza principal para nuestra presentación ¡Vamos bailando, bailando! de esta manera nos dirigimos ya hacia la plaza principal al compás de nuestra orquesta los aligres de yaullos ¿Dónde está Mérico? a ver dónde se perdió Ya no respira, ya no jala El representante también ha de alcanzar Lili, por favor Pero primero toma tu cafecito Lili, por favor, ya está hirviendo Eso, como le gusta chupar a la chica No te cansas Vamos bailando, bailando Ya vamos rumbo a nuestra presentación Eso ¿Tú también quieres chupar a la chica? No hay chica, la un poco Vamos bailando, bailando con elegancia Eso Ay, ay, ay ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y eso va san no va san no ahi ahi estamos bailando bailando eso eso ahora ahora y eso así así bailamos vamos vamos qué elegancia qué elegancia vamos eso ahora eso una más una más ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Origo lo que se hace! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En la presentación de nuestros chonguinos, de nuestra familia, de nuestros mayordomos, Liliana Ruiz Obispo, Américo Ruiz Gamarra. Ay, ay, perdón, Américo Ruiz Gutiérrez, disculpa, disculpa, me emociono, no se embarga por estar ganando este hermosa presentación. ¡Gracias! Los chonguinos de nuestros mayordomos, de nuestro barrio, de nuestro pueblo querido. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Azabas! ¡Azabas! Bailamos con prosta y elegancia ¡Eso! ¡Y eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y ahí es el tercero mayordomo! ¡Y el tercero mayordomo! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Es la tercera orquesta con esta hermosa pista tradicional justa patronal en honor a la Virgen de Cocharca ¡Te amo, te amo, te amo! Juan Cacchi, del 2023 ¡Gracias! 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 ¡Againo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! Música Música ¡Suscríbete! Música 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 ¡Decera! ¡Vamos a llegar a esta visita! ¡A la vueltita! ¡Ay, ay! ¡Estamos listos por él! ¡Vamos ahí! ¡Ay, qué chica está bien! ¡Decera! 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 ¡Gracias! 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 ¡It's your gang, my gang, nuestra gang! ¡Vox! ¡La os! ¡Porque la os es la voz! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos Eso, eso Así, así gozamos Ahora, ahora vamos Esto, una más Vamos, vamos Gozando, gozando y bailando Ahora, ahora Vamos, vamos a bailar Ahora, ahora, ahora Una más, una más Ahora, ahora, ahora Eso Ay, Eli, ¿cómo pasamos? A ver, gozamos Vamos Una más, una más Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Vamos, vamos 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 Ahora, ahora Vamos Una más, una más Ya se marchó Ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cántalo 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 Esto, vamos Esto Vamos 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 Tú eres La chica más bonita Tú eres El amor de mi vida Es 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 Tú eres La chica más bonita Tú ¡Gracias! 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 ¡Una más, una más! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Gracias! ¡Una más, una más, vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Una más, una más! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vocatín! ¡Vocatín! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!